Arturo Fernández, quien es el director del restaurante Raíz, un restaurante creado por un talentoso, ingenioso, joven chef que ha servido a ministros, que ha trabajado con la cocina mexicana y se fue casi al fin del mundo para preparar un restaurante, además trabaja con el grupo Coronado como director corporativo, ¿es correcto? ¿Así está bien dicho, Arturo? Y lo más importante que a mí me gusta es lo que has hecho, quizá de tu aprendizaje con diferentes chefs, con Atala o con alguno de los otros, que lo llevaste a Raíz, un restaurante que cambia de menú en cada temporada y que ha logrado posicionarse, no obstante que está al norte de la ciudad, ha logrado posicionarse muy bien. ¿Qué estás haciendo ahora en Raíz y cuál es el menú actual? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Raíz funciona de una forma diferente, ¿no? O sea, en teoría tenemos que estar haciendo menús conforme a la temporada, cada cuatro meses, pero al final vamos cambiando el menú, yo creo que cada semana, ¿no? Entonces, usando evidentemente el producto de la temporada, pero sí nos gusta ir cambiando cada mes, cada semana, cada día, dependiendo de lo que va queriendo la gente. Ahora, por ejemplo, este mes, ¿qué es lo que traes en platillo? ¿Qué estás emplatando? Bueno, ahorita estamos trabajando mucho con la calabaza, con frutos secos, con productos de temporada como está entrando el bacalao, los romeritos, el pavo, estamos trabajando mucho con eso. Trabajas cocciones, ¿cómo mides? ¿Qué te gusta? ¿Cocción, parrilla? ¿Simplemente hervido? ¿Cómo son las cocciones? ¿Cómo preparas los parrillas? ¿Cuáles son las que más te gustan? Bueno, respetamos mucho la cocción, el producto y el término de la proteína en este caso, ¿no? En el tema muy explícito de lo que estamos haciendo ahora, que es el pavo, procuramos mucho cuidar, tiene tan mala fama el pavo de ser seco, de no tener mucho sabor. Entonces, tratamos de sacar lo mejor de él para ponerlo en la mesa ahí de raíz. Y hoy te puedo decir que trabajamos con el pavo a baja temperatura para entregar la mejor cocción del producto y que la gente no se lleve esa mala idea de que el pavo es seco o fibroso. Porque evidentemente hacer un ave mucho más grande genera mucho más músculo, ¿no? ¿Y con qué lo salseas? ¿Con qué lo refrescas para que no se seque? Mira, una pregunta difícil. Lo vamos cambiando. Controlamos ahorita ya la cocción del pavo. Estamos trabajando en este momento con un risotto que hacemos a base del puro tendón del pavo, que da mucho colágeno y que al final parece que es el arroz. Y que lo perfumamos mucho con hierbabuena y no le ponemos una salsa como tal, como gravy, una de esas cosas, ¿no? Lo trabajamos mucho con llevar un jugo en boca muy refrescante como la hierbabuena y con mucho colágeno que es el mismo tendón que encontramos en las extremidades del pavo. A lo mejor más adelante le vamos a meter un jugo de castañas que es lo que estamos trabajando ahora, pero por el momento estamos trabajando con eso. ¿Y cómo controlas los costos? Tienes precios muy razonables, platos de 90, 95 pesos, un plato fuerte de 200, 250, un pescado. ¿Cómo manejas estos costos? Mira, Raíz está hecho no en el ABC de lo que debe decir la administración de un restaurante. Nosotros trabajamos con alumnos, que el costo de mano de obra es cero, ¿no? Entonces, al final, cogemos un poco de eso para aportar un poco más en la carta sin atacar el precio del menú. Y ellos aprenden de toda esta cocina. Claro, yo creo que es un ganar-ganar, ¿no? Al final es una fórmula... O sea, están como un internship. Exacto. Al final es un ganar-ganar, ¿no? Ellos aprenden y creo que hasta el día de hoy la mano de obra más calificada de este país y del mundo es la de un alumno. ¿Y te mandan los chefs de Ambrosía o de otras escuelas? Porque tú estudias en Ambrosía. Sí, yo estoy en Ambrosía con mucho gusto, honor, y que sigo trabajando con ellos. Y sí recibimos evidentemente de Coronado, pero de Sudamérica, de Japón, de muchos lados del mundo recibimos gente. Y evidentemente... ¿Qué nos espera para este diciembre en Raíz? Romeritos, bacalao, caldo de camarón. Tenemos una propuesta de camarón de profundidad con un jugo de... con el que se hace el mol escondido de Oaxaca puesto en un... en el caldo de camarón. O sea, hay buenas propuestas. ¿Cuál es la página de Raíz? www.raízrestaurante.com Muy bien. Pues me da mucho gusto verte, Arturo, y sobre todo siempre con gran cariño, con gran respeto a tu cocina. Lo haces muy bien. Igualmente. De verdad, un honor. Muchas gracias. Arturo Fernández, del restaurante Raíz. Voy a Noticias de Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9.